docentes y directores de los centros educativos de santa rosa de lima continúan con el desarrollo del año educativo de forma virtual no tengo evidencia de tal alumno todo lo que yo tengo estoy anexado a los grupos grados más grandes hablamos con el director del centro educativo cantón minas de san sebastián de santa rosa de lima quien se mostró satisfecho por los buenos resultados académicos que se están obteniendo con los estudiantes bien fíjese que gracias a dios estamos siempre realizando el trabajo y creo que ahora con más motivación porque pues después de una vacación que tuvimos hablamos con los padres de familia y y los que estaban ahí que estaban quedando un poco me entiende ya empezaron a trabajar más y esta semana que estamos pues esta semana es para sacar todo lo retrasado usted sabe de que hay gente de que que no puede por obvias razón pues mandar todo lo que se pide y tienen en alguna materia algún retraso entonces este esta semana es para eso para sacar todos esos niños ponernos a nivel con los demás para poder este seguir el proceso fíjese que que poco a poco pues los los padres y los niños ya se ya se ambientaron ellos me entiende van en el caso de nosotros pues le hablo de la escuela y en la mayor parte de niños están trabajando nosotros les hemos hecho conciencia a los padres de familia de que de que tenemos que hacerlo pues que es una obligación como padre ayudar a sus hijos el profesor Oscar Vázquez ve con buenos ojos la decisión tomada por la ministra de educación de continuar el trabajo educativo desde casa para evitar el contagio de coronavirus en docentes y estudiantes si mire este realmente es atinada la la lo que la nuestra ministra dijo en el programa presidencial realmente no estamos preparados para poder estar trabajando en una forma presencial porque las instituciones no tienen las condiciones nosotros conocemos el protocolo que se va a llevar a cabo en el momento que nosotros volvamos a las escuelas si es que así así va pero yo veo pues de que aunque nosotros la ministra la asamblea la corte ordenen me entiende que vayamos a la escuela pues nosotros como maestros vamos a acatar las disposiciones de presentarnos a la institución pero el problema es que los padres de familia no mandarán a sus hijos a la escuela yo he tenido la platicado conversado con muchos padres de familia y dicen los padres de familia según ellos dice mejor perder un año dice y no perder un hijo entonces de hecho me entiende yo lo veo yo lo veo bien verdad porque es peligroso porque según el protocolo imagínese usted que el protocolo es que en el grado si tiene 30 alumnos 15 va a ir un día lunes y los otros 15 va a quedar en la casa trabajando en forma virtual el martes los 15 que se quedaron trabajando en forma virtual van a ir a la escuela me entiende a hacerlo presencial entonces pienso puede que que ahí va a restar de los padres de familia nosotros vamos a aceptar como nos digan nuestros jefes superiores las autoridades de educación hacen el llamado a los padres de familia a seguir apoyando a sus hijos en lo que resta del año educativo con edición de giovanni velásquez informó para canal 15 moisés paniagua y y y y y y y